Bueno, como ustedes, nosotros también damos seguimiento al devenir, al mundo de la política, lo que está pasando en la política. Y el Partido de la Liberación Dominicana es un protagonista de esta obra, ¿no? ¿Verdad que sí? Es un partido fundamental. Así que nosotros tenemos aquí con nosotros a un connotado dirigente de esa organización, es miembro de su comité político y fue ministro de Educación, Melanio Paredes, está con nosotros. Buenos días, profesor. Gracias, gracias. Saludo a Edith, donde quiera que se encuentre. A las Indiras. Vale, yo creo que han estado trabajando en el programa. A las dos Indiras. A las dos Indiras. Sí, gracias, profesor. Profesor, ¿cuál es la situación? En la situación, el PND anunció y nos sorprendió que había pospuesto, una semana más, el inicio de su décimo congreso. Yo sé que usted juega un papel fundamental en ese equipo organizador. Sí, y muy buena la oportunidad porque me permite compartir con ustedes, a la opinión pública y también a la militancia del partido, las actividades que ya comienzan a ejecutarse a partir de este fin de semana. El Congreso del Partido lo componen varias plenarias. Hay una plenaria de apertura que es la que se pospuso de nuestro proyecto inicial de hacerlo, coincidiendo con el natalicio, el 115 aniversario del nacimiento de Juan Bosch, el 30 de junio, debimos trasladarlo al 7 de julio. ¿Por qué? Por una razón elemental, la plenaria la componen unos 4 mil y tantos miembros, están los 1.200 miembros del Comité Central, los presidentes del Comité Intermedio, que también están por encima de los 2 mil, los presidentes municipales y provinciales, y el propio Comité Político, que parte del Comité Central. Entonces, para una plenaria de esa naturaleza, no hay locales, digamos, suficientes en Santo Domingo que nos permitiera fijar una fecha y garantizar eso. Cuando se comenzó a ubicar locales, el pabellón de Bolívar, que es donde normalmente hemos hecho esa actividad en los últimos congresos, por los últimos años, estaba ocupado para el 30 de junio. Solo se podía conseguir para el 7, una semana después. El local de San Sucia, donde también hemos hecho algunas actividades, había algunas dificultades, además tiene un costo, un costo muy elevado. Usted tiene cuarto. A usted le sobra. Si hay un partido aquí, usted me disculpa, ¿no, profesor? Y lo quiero mucho. Pero si hay un partido en este país, de tutumpote, ¿el PLD? Vamos a mandar a los acreedores. De la Secretaría General a Germán. Tú sabes que, a propósito, estas fueron las elecciones en que el costo unitario del voto debe haber sido el más alto de la historia. Los 5 mil millones, no digo solamente por el gobierno, los 5 mil millones de financiamiento público, lo que el empresario da por debajo de la mesa, sobre todo al que las encuestas le dicen que puede ganar, las maderas, el zinc, los alimentos, el cemento que se distribuyó. Y aquí hemos visto reportajes también lo que se dio, sobre todo a los candidatos oficiales, oficialistas. O sea, si tú calculas que 30 de cada 100 dominicanos fueron los que votaron al PRM, y 21 de cada 100 electores votaron a la oposición combinada desde el KTRD, PLD, PRD, Fuerza del Pueblo. Y que un 46, en algunos casos, un 48% de los dominicanos fueron a votar. Entonces, el costo de ese voto fue altísimo. Pero eso que usted refiere, Melanio, parece que se recicla de una gestión a otra, porque ese mismo tipo de reportajes que decían que se gastan tanto para que voten en tal comunidad, o que se le da más dinero a los candidatos oficiales, pasaba en los 20 años de gestión que tuvo el PLD. Pero quisiera también aprovechar este momento y preguntarle, ¿sabemos cuáles son los secretarios, quienes se postulan a secretario del PLD? Luego de que Charlie Mariotti hiciera la rueda de prensa diciendo que no, que no se elegiría, etc. Pero ahí hay como unos tres o cuatro candidatos. Pero en cuanto al presidente, en caso de que se cambie, todavía no se sabe, al menos a nivel público, ¿está ese proceso o qué pasa con él? Sí, y terminando con la pregunta que me hacía Germán, entonces paso a responderte, efectivamente hay tres plenarias, la primera hay el 7, como te dije, conseguimos el pabellón de Bolívar finalmente para celebrarla. Durante el mes de julio, del 7 al 31 de julio, toda la actividad del Congreso se concentra en esto, es bueno que Germán lo escuche y la tibia audiencia. Se concentra en la evaluación. 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 Evaluación autocrítica. Una evaluación crítica y autocrítica, como establece el estatuto. Y H. Y orgánica. Una meditación. ¿Había renunciado a eso? No, no, hermano. Como tanto la aceleración de que son... Mire, cuando lo organismo... El PLD está fundamentalmente compuesto por compañeros que están en olla, como cualquier dominicano. Están en olla en el PLD. La mayoría del PLDista que es sobre la base del trabajo que estamos convocando ahora para el Congreso, es dominicano y dominicana que dependía de un salario. ¿Pero en el comité político o en el comité central? No, pero quiero saber quiénes son los que están en olla en el PLD. Bueno, digamos, yo estoy desempleado desde el 2011. Entonces, si la gente entiende que el comité político es un grupo de potentados, en el comité político entraron 11 jóvenes en la última elección. Y todo ese antiguo comité político que se sometió a elección, entraron 11 jóvenes. Yo no se lo puedo decir. Juan Ariel Jiménez, Johnny Pujol, Dante. Son profesionales, muchachos jóvenes. Tú puedes hablar de un conjunto de millonarios de potentados. No. ¿Quiénes están envueltos en los problemas de corrupción? ¿Son predeístas de la FAGUA? No, son funcionarios que de alguna manera u otra vienen del sector privado o llegaron al PLD como amigos. No, señor. Los PLDistas de la FAGUA. Búscame un PLDista de la FAGUA que esté envuelto en situaciones como la que se imputan. Pero volviendo al Congreso, entonces, la evaluación va a determinar qué tipo de partido, con qué tipo de estructura, porque se someten unos 13 documentos en la que se incluyen las modificaciones estatutarias, si mantenemos la matrícula del Comité Central del Comité Político, si mantenemos el partido del tamaño que decía el padrón, un padrón que siempre tiene que ser sometido a un examen exhaustivo, porque si tú ves los padrón de los partidos, entonces que hay 15 millones de directores. Entonces, hay que sincerizar las estructuras. El PRM dice que tiene 3 millones. Sí, la fuerza no tiene 2. No teníamos 2 y pico. Entonces, primero esa evaluación va a señalar qué tipo de estructura tenemos a estar circulando con los documentos una carta compromiso para ver en qué medida los miembros del Comité Central que fueron electos hace 4 años se mantienen, cumplieron con sus obligaciones, porque es probable que haya una ratificación de eso, si entonces simplemente pasemos a elegir los que se fueron o los que no mostraron un apego y un cumplimiento con las tareas de estatutaria del partido. Y además de ahí, entonces habrá una plenaria el 8 de agosto para conocer las modificaciones y los documentos que se sometan a discusión. Y el 8 de septiembre, entonces habría otra plenaria que ahí sí pasaríamos a ver la composición del Comité Central, del Comité Político y elegir presidente y secretario general del partido. Hasta que eso no ocurra, no podemos poner la carreta delante de los güeyes. O sea, para saber si hay un nuevo presidente y se mantiene Danilo Medina, si hay un nuevo secretario general, tendremos que esperar que se agoten esos procesos. Entonces, quienes presentaron sus candidaturas ahora se adelantaron al proceso. Yo pienso que sí, pero bueno, los partidos han derivado en los últimos tiempos en un partido de aspirones, que como decían, David, más que te aspiren a ti, tú aspiras, entonces, pero respetamos. Y algunos suspiran. Son compañeros valiosos, han comenzado a mover la cortelera, sobre todo por el primer anuncio que hubo. Se pensaba en un congreso exprés, un congreso por la vía rápida, y entonces ellos rápidamente se adelantaron, se anunció el retiro del secretario general y del presidente del partido, y esto quizá motivó a que algunos entusiasmaran y comenzaran a presentar sus candidaturas. Ah, te está diciendo que se pasaron de contentos. Permítame, profesor, brindarle un cafecito santo domingo que le trae nuestra querida Kenia. Gracias, Kenia. Para que tomemos la conversación con calma. Usted sabe que Indira aquí en este equipo parece que estamos conectados telepáticamente, porque yo no, yo tenía esa pregunta, ¿no? Pero usted sabe de otra manera, la misma pregunta sobre Danilo. Porque cuando se anunció que ni Danilo ni Mariotti aspiraban, ¿verdad? Que no se van a repostular, mejor dicho. Bueno, bien chévere. Posteriormente vino el anuncio, creo que hasta usted, o varios dirigentes dijeron, no, Danilo es un cuadro que debe seguir, pa, 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 pa. Varios han hablado que Danilo debe seguir como presidente para esta nueva etapa, para recuperar los bris del partido y tal. Nadie lo ha hecho por Mariotti. Mariotti no tiene quien le escriba. Está como el coronel Aureliano, Aureliano Buendía, el pobre. Nadie escribe por Mariotti. Pero, ¿es Danilo imprescindible en esta etapa del partido? Yo he dicho, y reitero, que Danilo es la fortaleza y la debilidad del Partido de la Deversión Dominicana al mismo tiempo. La fortaleza, porque no hay un expresidente en este país, y sobre todo con dos gestiones de gobierno, exitosas, independientemente de cualquier error que se impute, lo ha tenido este gobierno, gestiones exitosas que benefician a un número importante de compatriotas de dominicanos. Entonces, cada expresidente tiene el bolsillo chiquito del pantalón, para decirlo en un término que se usa en esperanza, un 25% al menos de la población. Lo tiene Hipólito Mejía, lo tiene Leonel Fernández y lo demostró ahora, lo tiene Luis Abinader cuando salga, no importa la condición que salga, se va a quedar con un 25% de favor del electorado, y lo tiene Danilo Medina. Entonces, ningún partido político con vocación de poder puede enajenarse, puede soslayar ese hecho. Es un activo. Danilo es el principal activo que tiene el Partido de la Deversión Dominicana. Al mismo tiempo, es su debilidad, porque los expresidentes cosechan tasas de rechazo por determinadas razones, a quien no benefició, los errores de colaboradores que se le pegan, y en el caso de Danilo sufrió el más formidable ataque que deviene del laufer que hemos conocido en América Latina. Es decir, procesos de persecución a antiguos colaboradores que son redimensionados, y lo digo así, redimensionados. Por ejemplo, tres días antes de la campaña, un expediente que se había sustentado sobre determinados pilares, fue ampliado. He incluido incluso un candidato nuestro, el candidato a senador de Azoa, tres días antes de las elecciones, cuando se entiende que en un proceso electoral esos procesos bajan de perfil. Pero no solamente... Pero, insisto, ese hecho es lo que nos obliga a evaluarnos. ¿Cuánto daño ha hecho el hecho de la persecución o la imputación a colaboradores del gobierno de Danilo Medina? Eso tendrá que ser evaluado. ¿Cuánto nos afectó la división que partió prácticamente en dos a partir de la elección dominicana en el año 2019? Y que como tú ves la composición del voto, si tú estableces la cantidad de votos de Gonzalo Castillo y Leonel Fernández en el 20, como principales beneficiarios de los dos partidos en que se dividió el PLD, y ve la votación ahora que se invierte, o sea, en aquel momento, Leonel alcanzó solo un 5 y tanto por ciento, Gonzalo un 37 por ciento con los aliados, ahora se invirtió el asunto. Leonel casi un 30 por ciento, Abel un casi 11 por ciento, con una alta abstención. Ahora, ese liderazgo de Danilo está ahí en el PLD. Y las condiciones que sale del poder y el hecho de que esté inhabilitado es un elemento que tiene que ser tomado en cuenta a la hora de pasar balance. Por eso no podemos patear a Danilo. Él tomará su decisión en algún momento, entendiendo de cuál es la realidad del país, la realidad del partido, pero de ninguna manera nosotros podemos decir que Danilo se vaya a su casa porque así por así. No puede ser. Melanio, pero usted se refiere a colaboradores y menciona a exfuncionarios, por ejemplo, pero además de colaboradores y exfuncionarios, en el caso de Danilo Medina, personas de su familia, sus hermanos, también están imputados en casos de muchos millones de pesos. También los entornos hacen daño, los presidentes tienen que cuidarse de eso, porque hay relacionados que se toman con su sola presencia en un país donde hay tantos graciosos, que se quieren hacer graciosos. Yo fui funcionario y yo recuerdo que en la Autoridad de Puerto Rico en el año 2009 había un sobrino que yo nunca lo había visto. Y estaba haciendo desaceleros. ¿Y quién es ese? Un sobrino suyo. O sea, tenemos que cuidarnos esos entornos. Pero usted no conocía ese sobrino y a usted nadie le imputó. Pero estamos hablando, en el caso Pulpo, de un hermano. Bueno, estamos hablando de algo que en algún momento tiene que salir. De una hermana también. De cuñados, de hermanos, de hermanas. Yo vine aquí a hablar del Congreso. Realmente esos temas siempre están. Sí le digo a usted lo siguiente. En este año, muy probablemente hasta que termine el año, esos casos deberán concluir. Aquellos que no tengan mérito porque elaboraron expediente voluminoso, sin prueba, como ha dicho, he visto algunos abogados defensores que han dicho que hay muchos papeles, pero mucha paja y pocas pruebas. O sea, esos casos se descartarán. Y aquellos que tengan mérito deberán terminar en o juicio de fondo o sanción. En el momento en que haya un juicio de fondo o sanción, el Partido de la Liberación Dominicana simplemente tiene que aplicar los estatutos. ¿Y qué es lo que dicen los estatutos? Que cuando una persona es imputada penalmente en un juicio de fondo o es condenado, como el caso del señor Pagán, que reconoció y hizo un acuerdo, es expulsado de sus filas. Y eso es lo que tienen que hacer todos los partidos. Porque además, debo decir lo siguiente, a partir del 16 de agosto, es decir, apenas en cuarenta y tantos días, ya no habrá la forma de que el gobierno eche la culpa de todos los partidos. Al gobierno anterior. Por eso usted no está imputado en un tribunal. No es que todo funcionario público tiene que estar presto y dar la cara desde que tú ocupas, tienes un decreto, pero es un presunto. Y tú tienes que estar siempre dispuesto a dar la cara. Ahora, cada quien caiga con sus culpas. Claro. Por eso le digo, los familiares de Danilo, de Melanio Paredes, de Fernández, que cometieron sus culpas, que caen con sus culpas, eso necesariamente no te imputa. Claro, hace daño, daña. Mucho. Moralmente, afecta en términos de salud, pero no te implica, a menos que tú hayas hecho una autorización expresa, de tales o cuales desafueros. Pero quiero decir, ya este año, no habrá razón para hablar de debido proceso, ni de si los expedientes son cuantiosos o no. Tendrán que concluir esos procesos. Y además, iniciar los nuevos procesos, que implica nuevas auditorías y una pasada gestión de gobierno. Melanio, usted se refería al entorno y a la importancia del entorno. Y en las últimas declaraciones de Danilo Medina, él decía que a nivel interno, había ratas. Y se refería al tema de las ratas. Y eso llamó, por supuesto, mucho la atención. Que hacen daño desde adentro. Que hacen daño desde adentro. Que se ponen y corroen y comen, carcomen por dentro. Entonces, ¿qué pasa a nivel interno? Yo prefiero hablar de que la ley de gestión electoral de los partidos tiene que ser modificada para que ataquen el transfugismo, para que la transparencia, que es un valor universal, efectivamente en este país se pueda aplicar y que los partidos puedan rendir cuenta de los recursos que reciben. Lo que tiene el gobierno de los cuartos que se aplican, porque se está hablando de una reforma fiscal, sin que pasemos balance ni comencemos por casa. ¿Cómo es posible que ahora se esté hablando de que vamos a una reforma fiscal que implica apretarse los pantalones y tenemos un gasto, un gasto millonario en asesorías, envía un programa lamentable de un ministro, ministro de Agricultura, diciendo que se entregaron vehículos nuevos y que es un programa hermoso en el que el Estado aporta el 90% y el beneficiario un 10%, no importa el vehículo, la sede de alta gama o no y el costo de ese vehículo. Entonces, yo pienso que aquí hay muchas cosas que tendremos que llevar al Congreso. Por eso yo, más que hablar en términos respectivos, respeto la expresión, yo quisiera que nosotros intentemos curar nuestra democracia que está enferma. Eso que tú dices, el gobierno anterior, es verdad. Nosotros promovimos de alguna manera, en lugar de eliminar el clientelismo que venía de los gobiernos del doctor Balaguer, nos montamos en ese clientelismo. Pero eso hizo aguas ahora en este proceso. Este gobierno del cambio que prometió eliminar eso, lo utilizó. Yo digo que este gobierno, si bien dio continuidad a algunas políticas sanas y positivas de los gobiernos anteriores, como el tema del turismo, como el tema de la alianza público-privada, sin embargo, copió lo peor de los gobiernos nuestros y lo elevó en grado superlativo, como fue el uso y abuso de los recursos del Estado. Entonces, yo prefiero que hablemos de eso, que tengamos normas que puedan corregir eso. Es bueno que el que metió la mano sea sancionado y pueda curar, pueda sanear nuestros partidos, no solo al PLD, a todos, a todos, porque hay inclusive funcionarios electos del partido oficial en este gobierno que tienen una gran cola. Yo simplemente le invito a que ustedes vean quiénes fueron los legisladores más votados en este proceso, siempre vinculados a carteles o a rumores que implica el uso de muchos capitales. Entonces, una democracia en que sus principales funcionarios o en términos de favor popular, media el dinero y no su liderazgo, no su empatía con la población, es una democracia enferma que tiene que revisarse. Tenga cuidado con remediar mucho el altar porque se pueden caer muchos santos. Como dijo Lili, que no le demandan el altar de los padres de la patria, yo puedo hacerlo y es necesario. Y es necesario. Recuerde, profesor, que un sucesor suyo en educación, uno de sus hijos fue electo diputado y andaba en un jipeta de 5 millones de pesos. Siempre hablan diputaciones. Yo sé que usted no está en ese punto pero mire, y que hubo gente en el PLD que cuando no pudo llegar a una oposición puso, como esto de ahora también, puso a su mujer o a su hijo como candidato a diputado pero bueno. También despreciable. ¿Usted no cree? Recuerdo que una colega de nuestro decía que ella tenía mérito propio y que no era ni por cama ni por cuna. Bueno, yo sabía por qué decía. Mire, hay una figura que no está en ningún código pero a ver si usted y yo estamos de acuerdo en este punto y a propósito lo que pasa con algunos familiares de funcionarios como usted le dijo al presunto sobrino y yo no conozco a ese hombre pero hay otros que no pueden decir lo mismo de un hermano de un cuñado de un primo de una hermana etcétera se debería incluir y no es una broma se debería incluir en el código penal se debería tipificar como un delito y condenarse la vista gorda usted sabe el que se hace la vista gorda ese es el pendejo sabiendo que un familiar de él se está enriqueciendo que anda por ahí diciendo yo soy fulano de tal de la familia tal hay una expresión de José Martí que es tan culpable que comete el crimen como el que ve cometerlo sin mutarse exacto yo entiendo que sí yo entiendo que hay que hay que apretar porque la permisividad también es es dañina y al final hace daño también a a los políticos y a los estadistas entonces sí yo pienso que sí el código penal que se está hablando ahora de pasarlo y ojalá es el código penal y no la reforma fiscal y la reforma constitucional que eso tendrá que esperar porque también la reforma fiscal y constitucional tendrá que esperar tenemos que hablar de eso había rumores de que se quería pasar ahora en la transición el PLD dijo ya porque tenemos un congreso sin doliente ahora mucha gente que se van y eso que se van que se van con deuda según algunos que no pudieron repetir es un caldo de cultivo para que ahí se pase cualquier cosa entonces incluido gente de ustedes sí sí de todos los partidos variando de todos los partidos yo lo que espero es que a partir del 16 de agosto que el PRM tiene una mayoría absoluta pueda dar las líneas maestras de esa reforma constitucional que para mí es innecesaria porque tiene un único propósito si es candado para el tema del nivel presidencial que es lo que ha dicho el presidente esta constitución de 2015 tiene el candado hasta el punto que inhabilitó a Daniel Medina con un transitorio si él quiere inhabilitarse nada más lo que tiene que poner el mismo transitorio segundo el ministerio independiente el ministerio independiente le ha dado muy buenos resultados a este gobierno simplemente aquí la vista echándose a un lado dejando que eso pere y nombrando una persona que puede sobrepasar los cuatro años y ahí está el ministerio independiente como Miriam como Miriam bueno pero puede que cualquier jurista íntegro que no se preste a persecución política que persiga la corrupción de todos los colores pero eso queda a discreción del gobernante de turno no, no queda lo que hay que establecer son los sistemas de ingreso a la carrera del ministerio público y que del ministerio público surja ese procurador y lo hay está la carrera y está ahí y además también mejorar la justicia porque muchas veces no hay problema del ministerio público sino también de los jueces ahí conocemos casos ahí está el caso de Quirinito que todavía no se sabe el destino final lo mencionaba Indira esta mañana donde está yo por eso porque siempre lo veo a ustedes antes y sobre todo cuando vengo al programa para saber por andar al índice gracias gracias entonces usted hombre inteligente Germán suele sorprender pero Germán yo soy amigo mucho tiempo con muchas cuentas claras también entonces el tema es que efectivamente no hay razones para eso ahora si hay una razón para esa esa urgencia que el PRM ve en la posibilidad de un cambio electoral yo hice un análisis la data habla mucho la estadística dura habla mucho en los últimos del año 1982 hasta el 24 en 12 elecciones presidenciales los candidatos del PRD y hoy PRM porque se mudaron completo ninguno aún ganando las elecciones han sobrepasado el racero del 50% más yo vi su planteamiento así es salvador ganó con un 46% en el 82 y polito ganó con un 49% recuerden no hubo segunda vuelta le faltaron unos puntitos pero no sobrepasó luis abinadez ganó con un 48.8 en el 2020 a pesar de toda la ola y con un 48.5 en esta elección porque obtuvo ese 57 58 con los partidos vagones que salen a recoger votos por ahí y se le suman como pasaba con el PRD son los partidos la misma historia leonel fernández logró un 49% en el 2008 y llegó a un 57 con un 58 con los votos aliados danilo medina ha sido el único en esas 12 elecciones que sobrepasó el 51% en el 16 y obtuvo un 62 con los votos aliados entonces que es lo que pretende el PRM antiguo PRD potencializar su 48% cuando la extensión es alta o 45% cuando la extensión es de un 30% con 45% ellos pasarían si mantienen a la oposición dividida entretenida con una habilitación constitucional y entonces ellos pasarían libremente con un 45% es lo único que justificaría esa reforma constitucional o sea que Melanio Paredes comité político del PLD entiende que el objetivo último o fundamental de esta reforma constitucional que se plantea es bajar bajar a un 45% pero usted sabe que eso fue una trampa que le hizo el PLD y Balaguer a Peña Gómez no yo era legislador y tú cubrías la cámara de diputados pero profesor acuérdese la reforma el acuerdo fue 45% y que ganaba aunque no llegara al 45% del partido que era en primer lugar siempre y cuando la ventaja fuera de 10% y recortar un año y medio al doctor Baraguer que ocurrió y tú recuerdas bien cuando estamos reunidos Indira casi no había nacido Indira no lo diga cuando estábamos en la asamblea revisora los reformistas plantearon que a Balaguer había que darle dos años un año y medio y entonces se reunieron con nosotros el PLD tenía 44 diputados se habían ido algunos con la crisis con él se llama al Morejo y un grupo pero el PLD era el partido con la mayor matrícula en la Cámara de Diputados los reformistas se acercan a nosotros que no habían escamboteado la decisión en el 90 se va a que se vaya allá y nos dicen miren la gente del PLD no quieren que mariemos el aspecto de los dos años para el doctor Baraguer y están planteando que se van de la Cámara vamos a aprobar los dos años del doctor Baraguer y vamos a subir al 50% más uno eso da mayor competitividad y una mayoría legítima ahora yo entiendo que efectivamente fue una abogada política pero es siempre preferible del PLD y del reformismo no es el reformismo que obtuvo los dos años y naturalmente nosotros compramos lo del 50% más uno que fue la posibilidad que permitió que Leonel Fernández que sacó 37 en primera vuelta se fuera en segunda vuelta con más del 50% ahora la mayoría absoluta en términos de elección en el nivel presidencial es saludable porque le da mayor legitimidad al presidente y al gobierno bueno hay más tratamiento Melania usted participó cuando era diputado en la reforma tributaria ¿en qué año fue eso? entre el 92 al 94 toda esta manera de reforma esta fue la última la última importante la más completa la más completa ahí viene también la ley de seguridad social que aunque por esto la promulgó en el 2001 o la comenzó a ejecutarla se aprobó tú recuerdas el código de trabajo que terminó hasta se fueran varios legisladores nuestros del área sindical 12 10 o 12 también viene de ahí la ley de educación comenzó a discutir y se aprobó en el 97 de manera que estamos ahora ante la segunda gran oleada de reforma ya hay un anteproyecto de ley de educación que tiene que ajustarse señores en lugar de estar hablando de reforma constitucional la ley de la seguridad social que te afecta a ti a ti y a todos yo no pude yo no pude yo coticé y finalmente me devolvieron unos chelitos la 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 AFP el popular porque sin que valga el anuncio porque yo cuando comencé a cotizar ya no tenía derecho para poder digamos tener mi jubilación al final y así hay una gran cantidad de trabajadores entonces esa ley hay que ajustarla señores si bien el esa ley ha garantizado que tengamos uno de los más importantes ahorros nacionales vía lo que pagan los trabajadores y los empresarios el destino final de esos recursos no está favoreciendo a quienes deben favorecer que son los trabajadores entonces tenemos que abocarnos también a una ley a una a una revisión de la ley de seguridad social y finalmente lo que yo sí entiendo que pueda aprobarse en esta transición el código penal señores es un tema que tiene que abordarse no solamente por el endurecimiento de las penas porque hay nuevos delitos hay otros delitos como los feminicidios que lamentablemente hay otra oleada ahora los crímenes los crímenes los suicidios que no hay forma cómo se endurece la pena cuando un feminicida atenta también con su propia vida pero si tenemos que pensar en llevar a las escuelas digamos la educación en manejo de inteligencia emocional abogar por un clima de paz porque tenemos una sociedad que está tomando cada vez más violenta eso no es realidad bueno Melania yo creo que con ese planteamiento sobre la seguridad social coincidimos en algo algo es algo nosotros coincidimos en muchas cosas agradecemos muchísimo al profesor Melania Paredes miembro del comité político del PLD ¿verdad? decía que esta semana comienza con las asambleas hay asambleas para motivar la participación en la plenaria del 7 de julio a mi me corresponde Santo Domingo Oriental que no la vamos a hacer el fin de semana la vamos a hacer el lunes martes y miércoles pero todos los miembros del comité político estarán por todo el país diseminados dirigiendo esas asambleas de motivación para nuestra gran plenaria del 7 de julio el PLD tiene una gran oportunidad de hacer como el río ¿verdad? de limpiar dejar que corra la corriente y que se limpie muy bien y me gustó la parte del proceso de autocrítico profesor muchísimas gracias usted y yo creemos en eso gracias por estar aquí muchas gracias y nosotros vamos a una pausa retornamos en breve que nos vemos en breve